Vicente, dígame directamente Vicente Vicente Padre Obispo Vicente nada más Con eso yo me siento muy cercano Vos sabés que Daniel a mí los títulos no me engrandecen No, te digo de corazón Quiero estar muy cerca de ustedes Cerca del pueblo Animando allí donde están poniendo garras Ahí quiero estar, acompañarlos Sabemos con tantas luchas que hay Que lo hagamos juntos Sepan que el pastor los quiere acompañar Quisiera estar en tantos lugares distintos Que no puedo Pero digo, yo soy el Vicente que va a estar andando No me va a quitar esto Al contrario, me va a enriquecer A mí cada presencia en un lugar Me enriquece, no me anima A renovar mi compromiso Así que simplemente yo soy Vicente Que va a acompañar en Santiago del Estero Doy fe de eso Doy fe de eso, Monseñor Que realmente sos parte de la gente Y quieres estar ahí metido En medio de todos Como tiene que ser Vamos a decir En definitiva Sí, sí, sí El Papa nos dice A veces el obispo tiene que estar adelante En el medio o atrás No es cierto A mí me gusta mucho La imagen de caminar juntos Estar juntos Codiándonos Con aquel que está luchando Con aquel que está sufriendo Con aquel que está esperando Con aquel que está ya brindándose Yo necesito Eso me encanta Es un poco como meterme en medio de una posición Acompañándolos a nuestro pueblo Así lo siento Y ojalá que tenga siempre el tiempo Y la posibilidad de hacerlo Monseñor Nuevamente las felicitaciones Sí, por Por este honor Que te brinda La Iglesia A través del Papa Esta bendición Para No solamente para usted Sino también para todos Para todos nosotros Porque nos sentimos De esta manera Identificados Incluso la Iglesia Católica misma Aquí en la Argentina Digna de De este reconocimiento Y bueno El merecido De hecho El reconocimiento También a su persona ¿No? Y por toda la tarea pastoral Que viene realizando De un tiempo esta parte Y una alegría muy grande Francisco Se ve que nos quiere enormemente ¿No? Nos regaló tres cosas Este año Que tienen que quedar En la memoria nuestra ¿No? Rezar mucho por él Como lo pide Yo creo Necesita mucho Que recemos por él Sí Porque está afrontando Realmente Tantos problemas externos Como a veces internos También ¿No? Recemos mucho por él Él es un hombre sabio Es un santo ¿No es cierto? Está lleno del Espíritu Santo ¿No? Pero él nos pide Que recemos Para que no afloje Para que Para que siga Bueno Predicando allí Aún en medio de lugares Que no es aceptado Que no es querido Que La palabra del Evangelio Molesta ¿No? Que tenga esa valentía También nosotros Tenemos que acompañarlo En esto Así que Un eterno agradecimiento Francisco ¿No? 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 ¿No?